saludos muy buenas noches bienvenidos a fondo en 101 televisión les deseo que hayan tenido unas magníficas fiestas también voy a aprovechar para desearle que tengan un magnífico año y ya estamos aquí nuevamente para analizar toda la actualidad en ronda y la serranía don ángel azal buenas noches bienvenido muy buenas noches y carlos miresol buenas noches bienvenido carlos también le digo para que no quede raro bueno como les ha ido esta fiesta fenomenal con demasiados polvorones como todo el mundo yo creo que son fiestas donde la familia aprieta en exceso no para que uno cometa los excesos de rigor y bueno es lo que toca no es lo que toca muy bien pues si les parece empezamos bueno no lo he preguntado carlos mucho trabajo bueno pues les decía que si les parece vamos a entrar en materia lo primero que vamos a hacer es hablar sobre las fiestas de navidad que ha habido una valoración por parte del ayuntamiento de ronda bueno pues es lo primero que se ha querido incidir en el tema turístico se hace un análisis por parte del ayuntamiento se dice que son sobre 9.000 las personas que han pasado por la oficina de turismo que por tanto estará extrapolando al número de visitantes serían sobre unas 90.000 las personas que nos han visitado en estas fiestas desde el ayuntamiento se dice que uno de los atractivos ha sido el alumbrado de navidad que se ha puesto en el ayuntamiento en la ciudad que ya lo hablamos en su momento y bueno pues qué valoración podemos hacer del movimiento económico y turístico que ha habido durante esta fiesta empiezo por don ángel yo lo que he visto es un ambiente navideño agradable y donde se pues se juega la basta siempre de en términos económicos y turísticos que bueno son unas fechas muy familiares y demás pero después tienen un trasfondo económico que que interesa a las ciudades que lo están pasando como ronda lo lleva pasando hace muchísimos años en términos de empleo y demás entonces para no meternos en muchos follones decir que las navidades las navidades igual cualquier que cualquier tipo de evento de estas características no además de ser entrañables tienen que dejar un tintín y en este caso han dejado un tintín de se calcula entre 90 y 120 mil visitantes diferentes lados escuchado 120 mil usted extrapola los 9 mil que han ido han estado físicamente lo cierto es que la estadística esta no me la creo mucho porque no sé de dónde sale que dicen bueno el 10% de las personas que vienen a la ciudad visitan la oficina de turismo por eso quien lo dice o cómo se ve siempre me he hecho esa pregunta porque hay hay unos datos que se tomaron ya hace unos años fueron en los años 2000 y pico donde alguien se tomó la trabajera de buscar también pernoctaciones y hacer el cálculo de visitantes que habían estado haciendo uso en los establecimientos de restauración y demás y entonces matemáticamente salía una cifra aproximada en función del número de visitantes entonces serán cálculos matemáticos que a mí se me escapan pero lo cierto es que puede estar entre 90 y 120 mil eso para la ciudad es muy positivo y nos alegra las navidades a todos si además coincide en que han tenido algunos aciertos a mí el alumbrado yo siempre lo que dije a mí es que todos los alumbrados de navidad me gustan sean pobres sean ricos a mí me gustan me ponen me ponen de buen rollo y de buen talante pero que estos donde se echan las fotitos hasta yo he picado hasta yo he picado he picado bueno y mi mujer no hemos picado para echarnos la foto con el perrito que es una gilipollez probablemente sea una gilipollez pero una gilipollez propia de las navidades y de esta fecha si además repito eso conlleva un movimiento económico interesante para la ciudad pues bendito sea primer análisis carlos yo soy más crédulo que usted yo creo que las cifras estas estarán porque la oficina de turismo por la empresa de turismo estudiarán como hay un con los con los con los restablecimientos hoteleros y con las visitas que hacen a la oficina turismo yo a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho porque yo soy muy disfrutón con las fiestas estas y con casi todas las fiestas verdad y he visto un buen ambiente un buen ambiente pero que es verdad que viene añadido a lo que venía desde septiembre llevamos muy buenas épocas en ronda de turismo no en noviembre que era muy flojo yo hablaba con un hostelero y dice que no está tan mal y diciembre dentro de lo que eran otros años y creo que estar de moda es importante por lo que bien dice de la economía de la ciudad no porque no no podemos vivir de los pajaritos y del aire entonces también también es muy importante pero que también es importante eso que haya más más contrataciones que entre el dinero a los negocios para que las épocas flacas pues puedan subsistir con estos ingresos y también me ha gustado mucho el tema de iluminación el tema de actividades de cascanueces en el convento de San Domingo ha sido un éxito ha habido más de mil personas y había colas y si hubiera habido reventa hubiera sido como la época de la goyesca de verdad que lo que yo vivió cerca el tema del alumbrado el tema de la san bomba que había varias no había en la infante y en la plaza del socorro que más había un pasacalle de papá noel que a mí no me gusta mucho papá noel pero bueno había un pasacalle que es para todo el mundo no papá noel también la cabalgata la cabalgata de reyes y tantos días de con la hospedanía con las asociaciones yo creo que ha sido una una navidad intensa y si encima todo dice que ha tocado a alguien le ha tocado el gordo en arriate y en ronda y encima todo ha tocado algo a la pelle madridista de la calle infante me han tocado unos cincuenta décimos no pues pues si también hay ahí gente contenta por eso yo me alegro un montón hay que decir que en cuanto al movimiento económico por ir analizando así algunas cosas sueltas les puedo decir que era imposible encontrar un sitio para hacer una comida de amigos o una comida de navidad en la ciudad bueno lo cierto es que alguna que había surgido a última hora lo hemos intentado en la ciudad y les puedo decir que estaba todo absolutamente lleno eso quiere decir que al menos en la hostelería hemos tenido una navidad de 10 nosotros vamos yo he tenido he tenido que sufrir y nunca mejor dicho sufrir tres comidas y entonces era curioso porque algunas de ellas estaban apalabradas desde septiembre estaban apalabradas cuidado que estamos estamos viendo que hay un ambiente hay un ambiente proclive a que por fin ronda se decida hacer una ciudad con un atractivo de restauración importante y eso eso yo creo que va más allá de los equipos de gobierno y de y de la política y hay un empresariado que está convencido de que esta ciudad tiene futuro y desde luego chavales jóvenes que se han convertido de unos años para acá en empresarios arriesgando muchísimo hay que decirlo y están recogiendo los frutos porque no es casualidad que que usted decía que estamos de moda siempre hemos estado de moda ronda siempre está de moda pero tal vez de unos años para acá esa 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 posición de estar sí de estar en el candelero de que se hable de ronda y demás está procurando también beneficios económicos y yo creo que esa es la parte buena de esto porque del aire no se puede vivir si las navidades están muy bien pero las navidades pasan y rápidamente hay que hay que estar siempre ofreciendo algo al visitante para que el visitante venga esté a gusto y se gaste los cuartos aquí dicho esto las tres comidas extraordinarias tenemos un gran nivel de hostelería y vamos yo al menos también los sitios que he estado y lo que he escuchado en general es que es magnífico no que se come magnífico una verdad yo no yo no la he sufrido yo estoy sufriendo las comidas ahora es cuando me arrepiento yo he disfrutado todas las he disfrutado pero que han sido varias las que hemos tenido y hemos tenido suerte de tener ojalá tengamos y todo el mundo pueda tenerla no hay que podamos disfrutarla y que hay una buena oferta gastronómica en la ciudad de tanto gastronómica como de de ocio después porque de verdad que no sólo los los restaurantes sino que después la los locales de de copa por la zona como le llaman ahora el tardeo no que está de moda el tardeo que está que está salido ahora llevamos dos años con el tardeo efectivamente pues en la zona de blas infante la zona de la de la calle los remedios la zona de la calle río rosa la plaza carmena vela ha estado bullicioso no había días 24 31 no y más porque más pillan fin de semana estamos hoy en plan positivo pero hoy también habría para incluir un debate de de bueno todas esas especies de botellones que se montan en algunas calles de la ciudad plaza de carmen a vela calle los remedios y blas infante que bueno que miraremos para otro lado porque estábamos en fiesta son fechas muy entrañables y yo creo que estamos todos allí tampoco nos vamos a quejar mucho yo creo que hay que quedarse con lo positivo y y bueno y poner remedio aquellas cosas que que pueden quitarle categoría digamos que que regusto un regusto positivo a esta fiesta y demás pero bueno no hay botellón no hay nada ha sido una fiesta muy buena y nada bueno pues lo aceptamos felicitar de aquí a los representantes de los reyes magos que hay que decir que han hecho un excelente trabajo antes durante y bueno durante toda la navidad hay que decir que bueno que empezó todo con la cartera real con patricia que bueno que ilusión ha tenido a lo largo de todo el tiempo que felicidad ha transmitido como se lo ha tomado y bueno pues yo desde aquí a ella especialmente la quiero felicitar y a los tres reyes magos a los representantes que bueno que han estado también extraordinarios con ese paso que bueno carlos ha tenido la oportunidad de acompañar lo que ya es tradicional por las distintas pedanías de la ciudad distintos colectivos hermandades iglesias el hospital de la serranía de ronda residencias de mayores y bueno muy entrañable todo no carlos muy intenso yo lo había vivido desde dentro que había sido tuve la suerte en el 2009 ser rey mago estado de paje también y en este caso estaba ayudando a la comitiva y la verdad que es intenso cuatro días desde el día 2 hasta hasta la cabalgata con un ambientazo en todo sitio que hemos ido en la hospedanía increíble pero también te digo que tiene un mérito tremendo estos reyes magos y la cartera y su séquito porque desde las ocho menos cuarto de la mañana que se iban vistiendo y pintando hasta las nueve de la noche que se quitaban y se desvestían para volver al día siguiente es algo que disfrutan muchísimo porque se disfruta muchísimo pero que tienen que tienen un meritazo y siempre con una sonrisa y siempre dando y escuchando no a tantos niños mayores sobre todo que en esas asociaciones de mayores que se visitaron todas no las cuatro de ronda se visitaron y esa todo yo creo que ha sido muy bonito y la cabalgata la ha visto fantástica por ponerle algunos pero es decir que bueno que se echaban en falta caramelos también por delante dicen que que se dejan solo para los reyes magos y que decían que iba muy rápido y si vemos una conexión que hice yo con 101 con ahí vemos a la concejala rebeca en la transmisión que hicimos en directo en 101 televisión que hay que felicitarla por la organización de todo esto pero bueno si bien la conexión que hice yo para 101 andalucía se ve cómo pasan las carrozas ching entonces para el próximo año que se lo hagan mirar un poquito y que vayan un poquito más tranquilo porque lo cierto es que salieron a las seis y media de la tarde y bueno pues estaban en este tramo que estábamos en 101 televisión estaban 10 minutos más tarde estaban de allí no y bueno también el recorrido quiere decir que es largo con esa iniciativa que se ha hecho nueva de añadir el tramo hasta llegar a calle armiñán que me parece fenomenal y ese acto que se hace ahora en las murallas y bueno todo esto hace que la organización a lo mejor vaya con un poco de más premura pero que bueno que podían venir un poquito más despacito pues yo estaba adentro y para mí que los primeros que iban delante la banda municipal de ronda y los segundos los gorditos que eran así pues yo creí que eran muy lentos y lo que también era una noche tarde noche de frío y se pensaba que bueno de todo modo entiendo y supongo que rebeca muñoz que creo que ha hecho un grandísimo trabajo y su equipo que tomarán nota para que el próximo año pues bueno todo lo que hayan visto es mejorable lo tomen nota también dar las gracias a protección civil que parece mentira pero gracias a dios no había ningún incidente dentro de la sabes que en muchos sitios bueno desgraciadamente hubo un percance en málaga hace un tiempo que un niño se metió debajo de una carroza que protección civil ha hecho un trabajo con más de 30 voluntarios que por no dejarnoslo fuera que siempre tiene una importancia la protección civil en todos los eventos que se realiza en nuestra ciudad la verdad que sí bueno pues dicho queda hemos hecho el análisis de la de la cabalgata y empezamos con la cuesta de enero y decir que ha sido bueno pues un cambio absoluto en la ciudad yo que paso todas las mañanas por aquí por el centro por la plaza del socorro les puedo decir que la mitad de los empresarios de hostelería de nuestra ciudad han decidido irse de vacaciones está todo absolutamente cerrado no hay turismo esta mañana en la plaza del socorro había un solo establecimiento abierto de todos de todos los que hay merecido bueno y también pues en los comercios me dicen que las rebajas están muy flojita porque yo creo que esto de las rebajas la moda que teníamos antiguamente y tal creo que ya no es lo que era y que ha pasado un poquito la historia no sé si están de acuerdo conmigo el comercio el comercio en términos mundiales ha cambiado como diríamos una barbaridad que se decía en el cuplé no porque tanto la fridad y tanta pues evidentemente el encanto que tenía aquella rebaja desde que con la que vivió por ejemplo mi madre y mis tías y demás o nosotros mismos aquella rebaja de los grandes centros comerciales de las grandes empresas tipo sin mencionar nombres que todos sabemos corte inglés galerías preciados y van pues eso poco a poco pues estamos vivimos una rebaja permanente porque porque las grandes empresas lo que quieren es quitarse el estocaje como sea se lo quieren quitar entonces pues bueno pues han inventado otros otros otra otro tipo de excusas para propiciar la venta y ya consumimos el consumismo que son los blanfrida y se ha cargado prácticamente lo que o los días sin iva y estas cosas que de yo creo que eso sería lo de días sin iva debería ser una cosa que deberían hacérselo ver porque yo no sé hasta qué punto se puede hacer una campaña claro es que es un descuento de un 21% pero entonces pero parece que es que hay 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 empresas que están que pudieran estar al margen de la norma y de la ley no así no pero bueno pues qué vamos a hacer pues la verdad es que siempre quedará un sitio para esperar que en esta fecha se va a comprar más barato que se compró en diciembre probablemente sea así yo el lunes estuve lo típico cambiando un regalo que me habían hecho que me quedaba chico por los kilitos que ha concierto en navidad y bueno pues había mucha gente cambiando pero poca poca gente comprando no sé la idea sí y coincido con ángel también que que hoy día estamos todo el año el consumismo las redes sociales también donde estemos metidos siempre nos están bombardeando con rebaja cualquier cualquier se vende por internet muchísimo no es lo mismo ha cambiado mucho yo mi mujer ha trabajado durante 30 años montando la rebaja hasta las tres de la mañana en costa sol que cuántos negocios han ido ya no costa sol la bomba cuánto herman lópez de clote son muchos los que tenían esa tradición pero porque era lo que lo que lo que se lo que había lo que había y lo que lo que demandaba el el cliente hoy día ya no y el black friday el el lunes negro no sé qué lo de el quitar el iva es constantemente bombardeando no cuando tú estás leyendo cualquier está en facebook te están bombardeando con con oferta y estás constantemente masacrado por por la creo por el consumismo sobre todo el tema el tema textil no desde además se te ocurre consultar una prenda por internet y ya cada vez que abre el ronda semanal o el ronda directo te bombardean con eso no están no están acribillando en ese sentido y llega un momento que no tienes esa ese 6 de 7 de enero de salir como antiguamente se veían las portadas o sea los telediarios abriendo con con la puerta del del corte inglés no que sería la gente pisoteándose para llegar a por un abrigo no pero bueno sigue habiendo ambiente y sigan viendo ojalá y siga habiendo ambiente en la calle la bola que tan importante es no bueno pues esperemos que la cuesta de enero no sea mucha cuesta es que por lo que he visto hay mucha gente que se ha ido de vacaciones disfrutar de lo que ha ganado en la bien en la navidad y me alegro por ellos que se la han currado y se la han trabajado me parece perfecto y bueno pues ya a partir del mes de febrero pues empiezan otras actividades otras actividades como es por ejemplo el carnaval es que hay que decir que nuestra ciudad el carnaval en los últimos años había venido a menos parece que ahora tiene una lenta recuperación que está acomodándose que está ahí en su sitio y lo cierto es que anoche pues hubo la presentación del cartel del carnaval mi felicitación desde aquí para Luís y de Rilke que lo cierto es que ha hecho un cartel que no puede ser más rondeño no sé si han tenido la oportunidad de verlo aparte del centro de una guitarra y salen pues una serie de personajes de aquí del carnaval de ronda se ve a Raúl Mateo se ve a Luis se ve a Chito se ve a personas que bueno que han tenido relación con el autor y con el carnaval de ronda y van saliendo de esa guitarra y bueno pues está bastante bonito hay que decir que un acierto el elegir de pregonero a José María Tornai que sabemos que lo va a hacer magníficamente y bueno pues felicitar a las dos reinas a la reina infantil y a la reina adulta de del carnaval y lo que nos quedará pues será ver a quién se nombra de Dios Momo y bueno pues decir que se ha quitado y bueno pues se ha quitado la primera de las actividades que había en el teatro Vicente Pinel que era la celebración del pregón donde las agrupaciones daban una pequeña muestra y donde se hacían los nombramientos pues este año se va a agrupar todo en una sola gala en la cual estarán las galas el pregón y los nombramientos y todo esto. ¿Cómo vemos el carnaval de la ciudad de ronda? No me ha salido de una y ya estamos entrando en otra lo cual es positivo para la ciudad y para nosotros también porque siempre vivir con alegría y no con caras agrias yo creo que es bastante más positivo que no estar todo el día dándole vueltas en el carnaval pues viene a digamos que a iluminar un periodo del año que es el más oscuro junto con el mes de diciembre. Pero bueno eso sería ya meternos en términos antropológicos y etnográficos y demás y no sería no esa es la cuestión. Carnaval de ronda ha tenido diferentes etapas yo no soy carnavalero yo recuerdo que cuando el carnaval estaba prohibido en las hurdes podíamos celebrarlo y entonces yo coincidía que estaba a lo mejor estaba mi padre haciendo cursos y estaba y estudiaba yo allí entonces en el pueblo de Chiquitín. Tiene el cartel don Ángel lo que nos referimos anteriormente es el centro de la guitarra es muy bonito es muy bonito esto es que cuando estaba prohibido el carnaval estamos ya un poco cansados de tanta máscara y de tanto Dios vamos en los carteles es bonito es bonito tiene tiene su encanto y si la verdad es que está ahí está muy bien trabajado está muy bien yo no lo había visto no lo había visto la verdad que me estaba contando que bueno nosotros nunca tuvimos ningún tipo de impedimento para celebrar nuestro carnaval o sea allí era ya lo podía decir quien fuera que el carnaval se celebraba pero se celebraba en las 43 alquerías en los 3 valles y en los 5 consejos o sea que no había no había vuelto y me hacía una ilusión inmensa entonces se vivía de otra manera después el carnaval ya cuando vino Andalucía ya hace 40 años pues el carnaval me sorprendió por la gracia que tenía y el nivel tan alto literario que tenía las letras eran extraordinarias yo la primera vez que estuve en Cádiz que tendría unos 22 años o por ahí era algo alucinante cuando veías y escuchaban las letras y escuchaban las letras que eran maravillosas aquí en Ronda he vivido algunos años el carnaval y con un nivel con un nivel que no le tenía envidia ni a Málaga por supuesto a Málaga no ni a Cádiz ni nada había había una serie de un entramado en torno a personajes como Paco como Berrocal como León es decir gente que vivía en el carnaval con una intensidad que no había y eso se consolidó después hay que decirlo que se vino un poquito abajo y que ahí mucha parte de culpa la tuvieron también los políticos porque hubo políticos de los años que yo estoy hablando y sin mencionar nombres que empezaron a ver en el carnaval que se les hacía un ataque a ellos y no el carnaval o tú consiente la crítica más feroz o no es carnaval y entonces se vino un poquito abajo y ahora llevamos unos años que parece que otra vez el carnaval empieza a tomar forma y cuerpo yo ya digo no son unas fiestas que a mí me apasionen ni me conmuevan ni me motiven pero reconozco que tiene que tener algo cuando tantas personas están ahí detrás trabajando tanto porque volvemos a decir decíamos lo de la cabalgata de reyes pero la cabalgata de reyes lleva detrás un trabajo y una jarta de horas de dedicación el carnaval es exactamente igual y yo creo que las personas que están llevando ahora mismo el timón del carnaval en ronda pues lo están haciendo bien yo creo que eso pues dará su fruto y lo estará Carlos, yo en primer lugar quería dar enhorabuena a Miguel Berrocal porque es un hombre incansable pero ha estado en diferentes etapas y el último año el carnaval rondeño ha estado un poco en Tenguerén y siempre hay uno que sale y en este caso ha sido Miguel y eso es darle la enhorabuena también darle a Luis Almagro a los exitores de Rilke la enhorabuena por el cartel porque es un cartelazo este rondeño es carnavalero de pro lleva en Málaga mucho tiempo y sigue saliendo agrupaciones malagueñas ya me parece que el carnaval de Málaga ya es un cartel pero este es muy muy bonito además salen como bien dice Zales Chito, Zales Galindo, el gran Galindo que es otro clásico de los cuartetos y de las chirigotas sale también, bueno sale me parece que es Pablo o Vicente, Pedro Pablo y sale Vicente también con el globo que es el globo de la caterva efectivamente sale también Pascu el hermano del Casio Rey Mago, el chico Francisco Pascual o sea que yo creo que hay un montón de caras y aparte que está muy bien realizado en la guitarra también me ha encantado lo vi ayer en el, vamos no lo vi en directo pero sí lo he visto en los medios y decir eso que es complicado, es complicado porque al final en Ronda si te das cuenta y no hablamos ahora de la política pero el que está en Semana Santa está en los carnavales, está en el fútbol está en el rocío y lo lleva todo para adelante y después dice Ronda es apática pero es que los mismos están con la mochila llena a ver y han terminado de recoger la cabalgata y ahora tienen que preparar el carnaval y yo creo que el carnaval de Ronda está vivo gracias a esos, a esos faitos, a esa gente que llevan a a Chito, a Esqui, a un montón de chavales que ya no son tan jóvenes pero siguen Raúl Mateos que sale, que la comparsa que lleva tantísimos años y sigue que este año me parece que hacen solo 4 agrupaciones, es una pena porque siempre ha habido más pero bueno, hay que quedarse con eso Esas son las personas que hacen ciudad Esas que usted dice que llevan la mochila y que están en la mochila Esas son las personas que hacen ciudad Y criticadas por mucho pero si no fuera por ahí No, que va, hay que valorarlo Esa es la cuestión Y José María Tornai que dará un plegón porque con su equipo porque además que va siempre con su equipo José María lo que está claro, que donde vaya se lo va a trabajar lo va a hacer, va a hacer una presentación extraordinaria y le va a dar siempre unos matices literarios que son difíciles de alcanzar y eso sin duda es un éxito, ¿no? Es un éxito contar con personas así en la ciudad Y perdona, que parece que la cantera que estaba muy bien que Carmen Aparicio desde el colegio de Fernando de los Ríos estaba trabajando muy bien que llevan 2 o 3 años creo con una agrupación juvenil ¿Te acuerdas antiguamente que la agrupación juvenil cuando estaba Mariló, cuando siempre había una cantera con Paco, Paco Jiménez todo había ahí para que sigan sumando como la familia Jurado que es una de Ainara Torre, me parece que es la reina pues estas familias siempre han estado ahí y gracias a esas familias también existe el carnaval gracias a esas cuantas familias porque si fuera por el resto Y hay una cosa que quiero, hablando del carnaval ¿Ustedes os acordáis de cuando el premio aquel que concedía al colectivo cultural Giner de los Ríos con Marcos Morillas? Sí, bueno ¿Os acordáis? Todavía con Marcos Morillas y concediendo un premio pero es que algunas de las letras yo las tengo guardadas porque estaba con Manolo Casillas trabajando en el colectivo cultural Giner de los Ríos y las tengo guardadas todas las letras era algo increíble el nivel el nivel literario que tenían aquellas letras yo algunos años estuve en el jurado y me resultaba prácticamente imposible seleccionar porque eran de un nivel inmenso yo las guardo Halloween hace mucho daño Hacemos la pausa para la publicidad que tenemos que llevarle las mejores empresas de la ciudad de Ronda y enseguida pues vamos a continuar con otros temas y hablamos un segundo también del Hatcho Win Bueno pues continuamos en la segunda parte y estaba aquí don Carlos Mirosol criticando al Halloween que te estaba hablando que ojalá el carnaval tuviera la vida que está teniendo Halloween en los últimos tiempos que es una tradición nuestra el carnaval sí es nuestro el Halloween viene de América o yo no sé dónde viene de Irlanda o de donde venga pero que yo que me perdone quien le guste mucho que a mí no lo como el Papa Noé pues cada uno yo no puedo estar más de acuerdo con usted es decir me parece un horror lo del Halloween yo es que no he acabado de entender cómo eso se ha ido infiltrando en las familias en los centros educativos y demás hasta unos extremos que a mí me espantan porque es algo que no tiene que ver absolutamente nada con nuestras tradiciones absolutamente nada pero ahí sí que hay que entonar un mea culpa yo creo que mucha responsabilidad en lo que representa la invasión del Halloween tiene muchísimo que ver el profesorado y los centros educativos vea usted no señor hay cosas hay cosas donde hay que poner pie en pared y decir ya está bien ya está bien bueno que se haga esa actividad en las clases de inglés y demás lo entiendo puesto que es una tradición y la cultura es una tradición anglosajona y tal lo entiendo pero que eso infecte todos los centros educativos durante un par de semanas me parece una barbaridad juegue usted portal de Belén reyes magos aquí vamos a ser como los morancos pero portal de Belén reyes magos semana santa el carnaval y usted no se equivoca y está manteniendo unas tradiciones nunca mejor dicho unas tradiciones que conectan con nuestra cultura pero lo del Halloween yo no acabo de verle la gracia y maldita la gracia que me hace porque habrá algo más espantoso porque usted ve todavía en carnaval esos disfraces que le alegran a uno la vida porque son graciosos tienen su encanto tienen un algo tienen pero lo otro es que es voy me compro la máscara del tío que está con los dos dientes mellao echando sangre y Santa Pascua es que no hay yo lo del Halloween lo del Halloween no que tengo muchos más temas que comentar y el siguiente que voy a traer es uno que creo que ha pasado desapercibido pero que es bastante importante y es que en el último pleno del Ayuntamiento de Ronda pues se llevó la aprobación de una normativa o una medida que creo que es algo polémica que con quien he tenido la oportunidad de comentarla bueno se han quedado un poco alucinados y es que desde el Ayuntamiento de Ronda pues y no se ha visto mucho en los medios de comunicación se ha aprobado pues una restricción para las mesas y las sillas en diversas calles de la ciudad es decir que a partir de ahora si usted quiere montar un negocio en Plaza del Socorro calle Los Remedios calle Las Tiendas o en alguna de las calles del centro pues no va a poder hacerlo porque se restringe el que se puedan ampliar el número de sillas que hay en estos lugares ahora mismo me dicen que en principio se habló también de hacerlo en la zona azul lo que llamamos Puerto Banu y todo esto que al final no se sabe por qué se ha quedado fuera la medida y bueno pues hay quien está a favor quien dice que ya era hora que las sillas tienen colapsadas ciertas calles de la ciudad que no se puede pasar que la calle ya no es de los ciudadanos y bueno pues hay comerciantes que están también muy contentos porque son los que se quedan con las sillas que están y gente emprendedora que tenía idea de a lo mejor o propietarios de locales que piensan en el futuro de decir bueno pues adapto mi local y como está ronda de moda con el tema del turismo y de las sillas pues me viene de maravilla y si puedo ponerle la puerta pues 20 sillas imagínense por ejemplo un negocio en la Plaza del Socorro que no tenga sillas ahora mismo y que ya se le quita la posibilidad de poner sillas y bueno pues me gustaría conocer su opinión sobre esta medida que bueno yo creo que es polémica en cierta forma es controvertida si me permite es controvertida y nunca llueve a gusto de todo el mundo yo recuerdo hace un par de años en las mesas sectoriales del nuevo plan general de ordenación urbana que se estaban haciendo en una de ellas hablando del tema de la calle nueva de la calle de la Plaza del Socorro de la masificación decían varios de los que íbamos a esas que eran demasiadas sillas pero es verdad que ahora como hace yo no me he leído la normativa exactamente y me ha pillado usted un poco desprevenido pero si es verdad que hay que mirarlo bien porque el peatón también tiene que tener su sitio hay que cuidar pero también los negocios por un lado necesitan actividad económica y sin sillas en sitios puntuales como usted dice la Plaza del Socorro la Plaza Carmen Abela calle Los Remedios calle Nueva no sé los sitios que más que estén dentro de esa normativa saldrán perjudicados pero que no es fácil que no es fácil eso porque al final no llueve nunca al gusto de todos que es lo que yo no tengo clara mi postura no lo tengo claro porque pienso en los pobres vecinos que viven arriba que tienen 80.000 sillas que no pueden salir de su casa y ahí estoy de acuerdo pero también pienso el que tiene un local y está viendo que el de al lado se está hinchando de ganadineros y dice bueno pues venga lo alquilo y lo pongo y ahora le dicen que no que tampoco lo veo muy adecuado es decir que no lo tengo claro hay varias cosas aquí yo no entiendo esto mucho pero hay algo como digamos como usuario de las calles y usuario de las terrazas que sí puedo decir yo creo que que en primer lugar habría que enfocar esto desde una perspectiva de que no hay una asociación de hostelería potente en ronda para negociar con el ayuntamiento está PIME pero dentro de PIME yo hace ya muchísimos años que recuerdo un artículo que fue muy polémico que metimos en ronda semanal entonces en papel lo metimos con el tema de con el tema este y no había con quien negociar porque en PIME no había una sección con la importancia que tiene la hostelería no había una sección que se dedicara única y exclusivamente al tema hostelero entonces claro tú negocias con la PIME pero probablemente no estás negociando con la parte con la parte mollar que tiene el problema que son los hosteleros después no es lo mismo el ordinario que el extraordinario es decir hay días excepcionales donde el ayuntamiento debería levantar la mano en fecha señalada o por ejemplo en puente en puente que son muy significativos y demás oye hay un movimiento económico importante pues debería levantar la mano y después estaría lo que es el tiempo ordinario en el final estamos siempre en religión el tiempo ordinario donde debería haber unas normas claras que permitieran convivir tanto al establecimiento hostelero como al viandante o al mismo visitante hasta ahí estamos de acuerdo pero yo creo que lo que yo he hecho en falta es que Ronda no tiene una asociación hostelera potente y voy a hoy esta noche probablemente le haré la irritación a más de uno todavía recuerdo todavía recuerdo ya hace algunos años cuando empezaron a venirse a la baja los menús los menús para turistas y llegó un momento que los menús se estaban dando a 7 euros 50 7 euros 50 7 euros 50 en el centro de Ronda alguien alguien se estaba haciendo trampa él mismo y en su propia casa y con su propia baraja porque tú no puedes defender un menú a 7 euros 50 porque es imposible y entre claro que pasaba que al no tener una asociación de hostelería donde se llevaran ese tipo de digamos de encaje de poder ponerse de acuerdo unos mínimos oye pues ¿quién los pagaban al final? todos yo recuerdo hosteleros no voy a decir nombres pero hosteleros que vienen que tienen sus establecimientos desde hace 30 y tantos 40 años aquí en Ronda que se negaron a entrar en aquella dinámica dijeron no señor en mi casa se sigue poniendo el menú lo tengo a 10.50 el más bajo y de ahí para arriba y el que quiera que venga y el que no que no venga pero yo no puedo entrar en el juego ese yo creo que Ronda necesita urgentemente una sección dedicada única y exclusivamente a la hostelería dentro de Apimer y eso es algo que lo tienen que tener en cuenta yo sé que Apimer va a salir a decir es que aquí tenemos hosteleros evidentemente pero no hay una digamos una sección que se dedique a algo que genera tampoco de Ronda tan grande yo creo que Apimer hace un trabajo magnífico pero eso sin duda tienen un montón de asociados y creo que es suficiente yo creo que deberían a la hora de hacer a lo mejor una parte dentro de Apimer y después del ayuntamiento oye pues verdad que hay que regular esto pero hay que tener en cuenta de que el agua hay que ponerla cuando cae hay que recogerla fíjense como van cambiando las tendencias que el otro día leía en prensa que ahora la tendencia que está viniendo en las grandes ciudades es en volver a quitar las terrazas estas que que bueno que yo digo que son prácticamente chiringuitos que se han montado en diversos sitios que bueno que al final han llegado a hacerse dueños de las calles delante de los negocios y bueno pues ya tienen calefacción tienen la parte del suelo tienen cristales tienen todo esto y bueno pues leía que ahora mismo por ejemplo en Barcelona y en todo esto se están volviendo a obligar a estas personas a que quiten esto tal porque ha habido denuncias y bueno se dice que no es legal lo que se estaba haciendo cuidadito con esto que se han empezado por Barcelona y por Madrid volver para acá en París en la bracería en todas las calles en París que es una ciudad que lleva y que está en la puerta hay unos toldos están bien están muy bien igual que en Rondejo hay unos sitios que están muy bien y otros están regulares el tema de los toldos también es algo muy complejo y que y que nunca diga y que alguno dirá bueno pero como el ayuntamiento que está frito por recaudar como siempre dicen algunos no ellos están fritos por recaudar mientras más sillas tengan más cobran va a negar que se abran más terrazas y yo no me he leído la normativa pero no creo que que el que tenga un local en Plaza del Socorro entre dos locales que ya tienen sillas el que no le dejen a él no le dejen ya ya pero que lo vea un poco no sé no sé hasta qué punto legalmente el propietario se puede ver perjudicado bueno pues es como la normativa esto de los apartamentos turísticos que se están reglando reglando en toda España porque hay unas confusiones en las en las en las comunidades de vecinos donde eh y hay jurisprudencia ahora y hay pisos donde le han querido no dejar no le han querido dejar alquilar un o sea poner un apartamento turístico y si hay un despacho de abogado y él una empresa también ¿no? entonces hay mucha controversia con las con las dos cosas ¿no? cuando uno quiere hacer una ley o regular cualquiera de las cosas está claro que siempre la polémica está abierta y que según como le pilla a cada uno pues claro el vecino que le molestan las sillas o que le molesta el piso turístico tiene una opinión y el que bueno está sacando tres duros al piso turístico o tiene las sillas tendrá otra totalmente distinta pero es curioso porque España en eso tiene normativa y está claro que que para que se abra un establecimiento eh que por lógica tiene que tener un poco más de aleo que que una iglesia por lógica eh en buena ley pues los vecinos los vecinos tienen unos días también para reclamar o protestar o ir al ayuntamiento y decir yo no estoy de acuerdo con esto yo creo que este no es el caso yo creo que no es el caso que nos ocupa los vecinos a lo mejor lo llevan con bastante más paciencia con bastante más paciencia en este caso que que los que tendrían que planificar esto de otro modo yo vuelvo a decir se pueden llegar a acuerdos eh a consensos y decir los puentes eh donde el agua tú tienes que recogerla y es repetirme cuando cae si vienen cuatro días que son extraordinarios para el sector de la hostelería pues nos tendremos que fastidiar todos un poquito pero oye eso genera actividad económica en la ciudad y hay que hacerlo para todos para todos no para unos sí porque tengan derechos consolidados y para otros no porque estén fíjese en los precios que se van a poner los traspasos de los que tienen silla ahora mismo pues se va a poner una bestialidad que tenga una licencia para silla en una de las calles principales de la ciudad pues más vale traspasarlo y pegar un pelotazo yo creo que no no y eso y eso no eso siempre va a generar porque lo que está claro que siempre que se da situaciones situaciones que están ahí en un impasse si no si no lo que está claro es que se genera un nicho económico que rápidamente lo va a ocupar alguien y va a hacer y va a hacer negocio con ellos yo creo que eso es donde donde el gobernante sabio inteligente tiene que estar y tiene que sentarse con ellos y yo creo que eso bueno que se habrá sentado probablemente usted está asintiendo con la cabeza usted está más próximo allí y seguro que se ha sentado a negociar con ellos y no una vez sino más pero vuelvo a decir tendría que haber una asociación de hosteleros fuerte igual que una asociación de bodegueros porque no no hay una asociación de hosteleros dentro de la PYME pero perfectamente con unos objetivos muy claros y ellos mismos que elevaran propuestas previamente consensuadas entre ellos al ayuntamiento porque es que muchas veces esperamos que no lo impongan desde arriba las soluciones no las impongan desde arriba no es que el ayuntamiento dice no y tú tú como colectivo también que está atado amarrado a una actividad económica también tienes que elevar al ayuntamiento propuestas propuestas sensatas en este caso si es como a mí me ha llegado al oído y por lo que les estoy escuchando a ustedes parece ser que sí lo que está claro es que se generan situaciones de agravio y las situaciones de agravio no son positivas en ningún caso yo creo que ahí el ayuntamiento me comentaban esta mañana que al principio se había dicho que estaba también la zona azul y que finalmente al pleno no se ha llevado la zona azul pues tendrán que renegociarlo retomarlo y darse cuenta de que son yo ya digo que lo que estamos haciendo no es una crítica es de lo que se llama la ciudad y lo que estamos es para comentarlo que yo ya he dado mi opinión y digo que no tengo claro ni si es bueno o si es malo o si es una medida acertada o no hombre lo que pasa es que las normas hay que hacerlas para todos o sea las normas hay que hacerlas para todos igual si no pues se crean agravios y agravios comparativos no puede ser que vamos a ver que un chaval joven monte ahora un negocio tenga colindantes dos terrazas que tienen un número de sillas y de mesas ya sin nada y a él vaya y le digan que no pues pues ahí ya hay un agravio tú al que está empezando y más con el movimiento que yo creo que vuelvo a decir es un movimiento económico muy 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 importante dentro de la ciudad de Ronda el más importante cuidado que es que no estamos hablando de veíamos la cifra del desempleo que por cierto no han sido malas y bueno pues se veía nuevamente que en el número de contrataciones el sector servicios está muy por encima de todos los demás el segundo es la agricultura y bueno muy por detrás están el resto y hay algo que construcción y turismo y todo vamos están servicios por delante agricultura y el resto de los sectores simbólicamente y además que hay algo que la formación profesional por ejemplo en Ronda ahí el ayuntamiento ahora que tiene que tiene digamos que ascendiente sobre sobre las consejerías de educación pues debería por ejemplo para una formación profesional que estuviera de hostelería restauración y demás repostería y jugar esa baza de una manera de una manera inteligente se habla muchas veces y decían que el Instituto Contríguez Delgado el que tenemos un amigo en común que es profesor en Sevilla de una escuela de hostelería y lo hablamos el otro día en una comida que tuvimos que haría falta sobre esto para darle más calidad al trabajador que esté sirviendo al final en el porque al final no te forma no te forma mucho han aprendido de forma autónoma y muy bien y el servicio es bueno pero que seguramente podríamos dar un puntito de más calidad si hubiera una escuela de hostelería aunque dicen que en Málaga ya hay muchísima que hay en Archidona en Marbella en Málaga hay dos aquí por ejemplo Ronda que es un referente ahora mismo en el turismo de restauración y hostelería y tal que no tenga una formación profesional básica una formación profesional y hay un ciclo formativo de vinos pero yo estoy hablando del que forma hosteleros cocineros del que forma hosteleros forma barman cocineros etcétera lo que es todo el abanico la familia la familia de la hostelería y de la restauración eso no lo tenemos esa baza ahí deberían hacer una escuela privada que se ha abierto en Antequera también en Antequera no tendría falta volvemos a decir lo mismo se intentó yo creo que lo intentó de la PYMER se intentó pero la PYMER en el antiguo lo cierto es que los cuatro institutos los cuatro institutos ahora mismo no tienen no tienen una formación profesional y no se dan cuenta de que ese ese pilar es fundamental y yo es que se ve muy bien donde hay establecimientos que tienen personal formado formado en hostelería que tienen su su estudio en hostelería y ves como como atienden y atienden atienden con una profesionalidad vamos de manual de estilo y eso eso es lo que hay que ofrecerle al que viene o sea que le hablan a lo mejor a la persona mayor de tú le tutean ahí de una manera una persona mayor usted le habla le va a pagar se ha sentado ahí va a tener un gasto y le vas a hablar como le hablas a tu abuelo ¿me entiendes? con el mismo cariño y además con el respeto del que paga o sea que es así ¿no? y eso se lo puede dar solamente una formación académica que esté enfocada y volcada en ese tema ¿no? y no lo vemos no lo vemos yo creo que el tema el tema de la educación en ronda no lo vemos y se nos está yendo de las manos se nos está yendo en el tema este que estamos hablando de la hostelería de la falta de estudios de profesionales sí que hay pero en este sector no lo hay claro no los hay pero es que se nos está yendo de las manos la educación vuelvo a decir hay y llevamos años repitiendo los tres institutos hacinados en el fuerte hacinados en la palabra ¿eh? donde se tienen que desplazar desde la planilla desde toda la ciudad ¿eh? para llegar a esos tres institutos es una barbaridad es una barbaridad la planilla la zonificación del mapa escolar del mapa educativo es una asignatura pendiente ahí debería ahí debería también el ayuntamiento el ayuntamiento debería poner pies en pared y decir ¿qué hacen tres institutos hacinados aquí? eso es una verdad porque no tiene no tiene sentido es decir es que no tiene sentido no, las noticias de la semana pero usted lo ve pero así usted lo ve hacinado hacinado totalmente en el pereguzmán sí no, pero hacinado en el sentido de que por ejemplo la zona de San Rafael que es la que más aporta la que más población escolar aporta en estos momentos ¿eh? hoy 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 ¿es así o no es así? no hay en los años 80 la dehesa con dos colegios y uno está cerrado y el otro tiene 120 alumnos no se ha planificado no se ha planificado la iniciativa de Arenal y la planilla y se deja y se deja al margen lo que dice la ley que es que cuando se hacen ese número hay que poner tantos colegios hay que poner tantos colegios hay que poner tantos colegios que hay que recordar que bueno que ahora mismo tenemos la estación de autobuses que está parada la pasarela que se está terminando y lo que ha hecho el ayuntamiento es que va a invertir 260.000 euros pero que son para hacer 100 140 metros cuadrados y ahí bueno pues se va a hacer una plaza que quieren que sea el centro y en la nota de prensa del ayuntamiento se hablaba de un campus universitario en toda la zona y digo que me venía estupendamente lo que estaba usted comentando porque bueno al final ayer tuve yo la oportunidad bueno ayer o antes de ayer de pasar andando y bueno pues ahora ya se puede ver un poco como va a quedar la zona ya la pasarela prácticamente se ve como está se ve la estación de autobuses se ve el vial que están haciendo y yo estoy con Don Ángelen que a mi me parece que está todo muy apretado que la estación de autobuses va a estar muy apretada la plaza va a estar muy apretada pero bueno desde el principio he dicho que hasta que no lo vea ¿sabes qué pasa? que eso en su momento era un cuartel todo eso era un cuartel lo que es la piscina cubierta lo que es donde estaba donde estaba el antiguo mercador todo eso era un cuartel y el Instituto Rodríguez Delgado eran los barracones del cuartel y todo eso la escuela de enfermería la escuela de empresa eso es cuando ahora ya no es que sea tarde siempre hay un momento pero que eso es hace 30 años cuando se planifican las ciudades es como la ciudad deportiva la ciudad deportiva nace pequeña la ciudad deportiva cuando los terrenos de la V19 se desarrollan tenían que haber dejado más espacio para la ciudad deportiva no que la última parcela que yo no digo porque fue y hubo menos espacio en deportivo pero ahora mismo la ciudad deportiva es una pista de alletismo que no puedes ponerle un pabellón una pista de raqueta o sea de tenis de pádel hacia una ciudad deportiva completa porque la ciudad se quedó en la V19 se quedó pequeña pero porque no hicieron en su momento bien la ciudad tenemos dos problemas una es la vía del tren y la otra es la carretera de circulación que está haciendo que toda la ciudad se esté condensando dentro de la circulación por un lado y dentro de la vía del tren por el otro porque nunca se ha planificado nunca las fuerzas políticas que han estado en la ciudad de Ronda se han tomado en serio el sentarse al margen de bandería y de partidismo estúpido que al final al final en este tipo de cosas todos queremos lo mejor para nosotros mismos y también para los vecinos y ponerse de acuerdo en unos mínimos es decir un plan general de ordenación urbana que no tiene en cuenta la situación educativa la situación escolar el mapa educativo de la ciudad está errando y se equivoca porque va a ir parche sobre parche y parche sobre parche si un plan general de ordenación urbana que no planifique hoy día uno de los sectores que tiene una demanda más grande es el deporte y la actividad física y la vida saludable pues planifica planifica ciudades que permitan eso a los vecinos el poder pasear el poder hacer deporte el poder porque eso que nos parecía un lujo un lujo cuando nosotros éramos pequeños nos parecía un lujo hoy día es algo que demanda la sociedad y es que un plan general de ordenación urbana que no tenga ese tipo ese tipo de cosas la planificación del mapa educativo del mapa escolar de la ciudad y del mapa deportivo por ejemplo es una barbaridad y lo tienen que hacer porque si no volvemos el puentecito a la pasarela que han hecho la pasarela vuelvo a decir es muy bonita es muy bonita pero queda inmensamente mamotrética y grande en un espacio tan limitado es que hay que decirlo así o sea probablemente vaya a ser algo muy bonito pero que está encerrado encorsetado encorsetado es como una talla la nueva estación de Atouse no me parece mucho más grande que la que hay yo lo digo porque pasé antes de ayer andando por allí y digo bueno todo lo que hemos liado tiene bastantes más andenes y se entra por arriba a lo que es la compra del ticket y demás infraestructuras y tal a mí no me parece que una infraestructura que tú haces para el futuro para que dure durante muchos años en la ciudad no lo veo mucho más grande y lo que es el hangar que va a haber arriba es la cafetería y tal y todo eso tampoco lo veo para una infraestructura que se crea nuevo y digo que tengo que esperar haberlo acabado pero hay que jugar con los imposibles el gran problema de la ciudad y lo llevamos diciendo tantísimos años es la vía del tren sí, sí está claro ese es el principal que jueguen los 21 la baza de vamos a pelear por soterrar de una vez por todas a la vía del tren se le estaría ganando un espacio inmenso un espacio verde un espacio que se podría incorporar incorporar dentro de esa de ahí si tendría sentido se habló en su momento de quitar el polígono haber soterrado la vía del tren y el polígono haberlo llevado a otro sitio porque el polígono ya no es polígono se ha convertido en un polígono de servicio donde están las tiendas grandes y entonces donde se habló hace ya 25 o 30 años de haberlo llevado a otro sitio y aquello haber expandido la ciudad por allí no por la zona de la planilla y el arenal porque al final cuando hablamos de impacto visual cuando tú te pones desde el desde el Gonzalo del Instituto Gonzalo Hueso desde el hospital antiguo te pones y ves aquello es un impacto tremendo que ya no nos lo damos cuenta pero la planilla nos hemos acostumbrado a verlo y el hospital no yo no me he acostumbrado desde el mirador del pino usted viene del mirador del pino dando paseo corriendo o en bicicleta y usted ve que aquello es una atrocidad y una barbaridad y yo ni sé quién la autorizó ni sé quién la autorizó ni me preocupa ya a estas alturas de mi vida recordar quién fue pero es que no digo ya solamente la general estamos diciendo la planilla la planilla que es impacto pero es un parche pero un parchetazo un parchetazo que hasta aquí hemos llegado que nos encanta hablar de las cosas de la ciudad de Ronda y creo que hemos hecho hoy un reposito magnífico para empezar el año variado hemos empezado hablando por la Navidad y hemos terminado hablando del plan general mira Don Ángel que me quedan 10 segundos brevemente 10 segundos que felicito a todos los pajes también porque entre ellos iba mi hija ah bueno de ser cuidado pues venga felicitado también pues nada que esto ha sido a fondo en 101 Televisión el próximo martes estaremos aquí nuevamente para hablar de esta ciudad que nos preocupa la ronda muy buenas noches